Así se despierte una princesa luego de haber viajado 7 horas en un colectivo desde Córdoba a Buenos Aires Acá ya estábamos por llegar, mi llegada era a las 6 de la mañana creo y terminé llegando a las 10 Porque bueno, el tráfico de Buenos Aires es tremendo chicos, y acá les dejo con unos planos hermosos de la matanza Literalmente puse un pie en Buenos Aires y empezaron todos los problemas que podían aparecer El señor me hizo bajar del auto para cargar gas y el primer Cabify me canceló cuando ya estaba encima Tipo, mi llegada a Buenos Aires ha sido muy trágica, no me estoy viendo nada y tengo 5 de batería y estoy a kilómetros de mi departamento Por favor, basta de tragedias Bueno, llegué después de viajar durante horas, he llegado a la capital de Argentina, a la capital federal Así que bueno, son las 2 de la tarde, Taylor Swift acaba de llegar a Argentina, bajó del avión con un paraguas, hija de puta Pudimos ver a Tripain, la publicista, miren mis pelos chicos, parezco un linchera de la 9 de julio Con todo respeto, no, con todo respeto las pelotas, el tráfico que hay en esta ciudad chicos, por favor, en un tramo de, no sé, 20 cuadras, tarde, media hora Esto en Córdoba no pasa, a ver, llegué a mi departamento en Little Horse, caballito Y bueno, ahora empiezan serie de planes, que hacemos, donde se sale, tengo dormidas, 3 horas Mañana es mi concierto, estoy muy nervioso, no tengo outfit, no tengo pulseras Yo dejé todo por último momento, soy lo peor del mundo, pero bueno Todo pasa por algo, capaz Taylor me da el sombrero de 22 Hoy no sé qué voy a hacer, capaz me junte a merendar con mi íntima amiga Valentina Si no apareció en este video, vayan todos a quejarse en su Instagram Y bueno, voy a cortar porque no quiero que se me llene la memoria Porque mañana tengo cosas importantes que hacer Ah, y les voy a mostrar el departamento Bueno, acá tenemos un tele, un sillón Acá está nuestra cocina, donde capaz hagamos un looky cocina o no sé Y bueno, acá tenemos una mesa, acá tenemos un espejo Visten ustedes, el baño Y acá está la habitación Y bueno chicos, nada más que ver Estamos en Caballito, en la Loma Bien del Ordo Bueno, hola, les hablo yo de nuevo Son las casi 8 de la noche Estoy en las calles de Little Horse Y bueno, no me junté con Valentina Eso fue mi día hoy Literalmente no hice nada Fue un día totalmente perdido Pero bueno, igual estoy cansado No dormí desde que llegué esta mañana A las 8 de la mañana Así que imagínense como estoy Mañana, concierto de Taylor Ese va a ser un video epiquísimo Pero bueno, si no grabo más Acuérdense de suscribirse, denle like Comentar Y compartirlo en todas las redes sociales Y yo voy a guardar el teléfono porque no quiero ser robado Pequeño story time Hoy me estaba por ir a bañar Y no había agua caliente Solo había agua fría Entonces digo, mmm, qué raro Si la chica me dijo que el departamento tenía agua caliente Entonces dije, bueno, capaz Hoy no anda Vengo, abro acá Obvio que no hay agua caliente Si no hay termotanque Yo de dónde pensé que iba a salir el agua caliente Del cielo Recuerden que les dije que no tenía termotanque Vengo a la pieza I'm feeling so bad Bueno, vengo a la pieza Y encuentro esto Y digo, ah, sí hay agua caliente No, chicos No tiene tubería Está la... El... El... ¿Cómo mierda se llama esto? Está la poronga esta Pero no tiene tubería Porque es la pieza Que hace un termotanque una pieza Así que bueno Me tendré que bañar los próximos cuatro días Con agua fría Rogando por Dios Que no me dé hipotermia Bueno, estoy por cocinar fideos Dirán No hiciste nada hoy No, no hice nada Pero bueno, estoy muy nervioso por mañana Ah, nos vamos... Me voy a ir a un bar ahora Pero no ven mi outfit A ver, un jean Vamos a ir a un bar en las alturas Así que grabaré eso Así que grabaré eso Ahora estoy por hacer estos videos Marca... Ya como capelletini Mañana es un día muy importante Mañana voy a ver a Taylor Swift Y me voy a tomar por primera vez en mi vida Tres subtes a la vez Así como escuchaste Me voy a tomar tres subtes Y espero no terminar en San Isidro Vamos a hacer estos videos Esta es la única olla que encontré Es una olla muy petite Así que comeremos de a... De a tandas Se ven Están ricos Les puse bastante queso Rayado Para no sentir El gusto insulso Porque tampoco tengo sal Así que bueno Bueno, se las arregle como puede, amor Estamos acá por Taylor Swift No por la comida Yo hasta que no llegue a campo Y estoy tranquilo No voy a estar bien Ir a un estadio gigantesco En la Loma del Horto Y encima tomarme tres subtes Es mucha responsabilidad para mis psiquis Si ustedes están viendo este video Es porque todo salió bien Así que un aplauso para Luke y el futuro Estoy haciendo otra porción más Ay, la puta Estamos en un bar En las alturas, literalmente Tipo, allá Ahí está el obelisco Y bueno Acá estamos Disfrutando de unos drinks Con un frío Yo en cualquier momento No, yo no estoy tiritando, amigo Ay, esta mierda Está muy rica Y es solo limonada Me tengo que ir a dormir Mañana de 8 a las 7 Chicas, estamos en el obelisco La 9 de julio Una chica Adiós 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 ¡Suscríbete al canal!